Señor presidente, señorías, me perdonarán, pero con la inocencia que me caracteriza por la edad que tengo, yo después de escuchar a todas sus señorías, creo que el acuerdo es pleno y que esto está resuelto. Pasa la firma. Es decir, en este punto, yo creo recordar que el Real Decreto Ley 15-2018, en el que se anulaba el impuesto al sol y se derogaba el Real Decreto 900-2015, tuvo solamente dos votos en contra y la abstención del Partido Popular y el voto afirmativo del resto de grupos. Lo primero, y antes de contestar a cada uno de sus comentarios, si por lo menos yo quería trasladarles la satisfacción de que yo al menos, digo en la inocencia que mi edad me incorpora, por lo menos creo que hay una base de acuerdo para poder trabajar en cosas que creo que todos estaríamos de acuerdo, como son la eficiencia, las renovables y la sostenibilidad. Y dicho esto, pues paso uno por uno y en alguno, pues si me permiten, juntaré en dos o tres intervenciones. Primero, con respecto a su señoría, el señor Itarte. Yo también soy de la España vaciada, soy de Huesca. Y estoy totalmente de acuerdo que en muchos de los casos, los desarrollismos por grandes plantas generan puntualmente buenos recursos, pero luego acabamos moriendo de éxito. Y precisamente el autoconsumo, precisamente nuestras propuestas de subastas, por ejemplo, en fotovoltaica que establecemos 7.500 megavatios, dejamos 2.500 megavatios para el desarrollo en media tensión, para comunidades de energía, para aspectos rurales, para generar capacidad de diversificación en cierta manera en aquellas zonas en las cuales no tenemos esa capacidad de fuego que tenemos. Todos conocemos, o al menos los que estamos cercanos, cuáles fueron las medidas de recuperación de la zona y la apuesta por industrias que todos sabíamos que iban a morir, la cementera, la azulejera y que no podían competir. Creo que todas las regiones tienen capacidades y recursos innatos para poderse aprovechar. Y en este punto, permítame, señorías, que en el tema rural, nosotros como Fundación hemos puesto encima de la mesa la imposibilidad, a pesar de ser Fundación Renovables, a que no se retire de la superficie agraria útil terreno para generar energía eléctrica. Este país tiene un 30% de la superficie, 15 millones de hectáreas labradas. No podemos perder más capacidad de la que tenemos. Y si algo dije en los criterios de elegibilidad, es que esos criterios, aparte de replicables, aparte de pymes, están pensados para que sean distributivos y que sean aplicables en todas las zonas y en todos los territorios. Yo creo que tanto la domótica, el autoconsumo, la adecuación de las ciudades, la adecuación de los pueblos, una de las cosas que no me gusta cuando leo la ley de cambio climático, que, por supuesto, quizás estamos mal acostumbrados. Y cuando nos acostumbramos y nos gusta la música de algo, también pedimos que la letra sea tan buena como la música. Y vemos que la preocupación en ciudades tiene que ser más de 50.000 habitantes. Pues usted y yo, señoría, estamos fuera de la ley. Bueno, Huesca Capital estamos ahí tocando, casi llegamos a los 50.000, pero como tengamos cuatro o cinco que en la siguiente pandemia desaparezcan, nos quedamos fuera de la ley de cambio climático. Y yo creo que todas las medidas que hemos puesto encima de la mesa tienden a reforzar el desarrollo, sobre todo, de esa España no concentrada, de esa España, vamos a llamarlo vaciada. Sin olvidar que las energías renovables sí tienen una capacidad de generación de empleo que no tiene el resto. Cuando hablamos de eólica y hablamos de 1,6 puestos de trabajo por cada 20 megavatios, estamos hablando de generación de empleo continuo, no del montaje y de la estructura. Creo que apostar por la eficiencia, apostar por las renovables, es apostar por la redistribución, no solo a nivel personal, sino también territorial. Y, señoría, si usted analiza todas nuestras propuestas, verá nuestra apuesta decidida a las comunidades energéticas, que, por otro lado, afortunadamente, en las directivas europeas, siempre decíamos cuando estábamos peor, siempre nos quedará Bruselas y las directivas europeas las desarrollan específicamente en la ley, en la directiva del mercado interior. Creo que todas las propuestas que hemos hecho son perfectamente aplicables, no por población exclusivamente, sino también por territorio. Y ahí nuestro trabajo y nuestro empeño, al menos los que somos de zonas de baja densidad, es que podamos aprovechar este tipo de recursos. Y enlazo con una pregunta que hacía el representante de López Dural, del cual, señoría, cuando decía las minicentrales o las centrales que tienen caducidad, cúmplase la ley. Si algo ha caducado, deja de tener vigor. Y si esa propiedad es pública, la puesta en marcha de esa propiedad pública, la podremos sacar a concurso y la gestionará una entidad privada o lo que sea, pero la propiedad ha dejado, la concesión ha dejado de tener la viabilidad o la propiedad que antes tenía. Tenemos recursos también en zonas, en el Pirineo, por ejemplo, de donde yo soy, de muchas centrales que han tardado más de diez años en revertir la concesión. Propuestas que se han discutido en el Congreso para que la reversión de las concesiones, es que es de ley, señorías. No estamos diciendo de que a alguien le quiten, se las propien, es que usted se venció la concesión. No me embarre el campo para quedarse diez años más con la central. Yo creo que este es un punto que todos tenemos que aprender. Por supuesto, el tema de pueblos de Misiones Cero, el tema de redes inteligentes, el tema de todo lo que sería la domótica, la digitalización, la capacidad de tener comunicación. Creo que todos es un progreso que ya no depende de las grandes ciudades y tenemos que provocarlo que sea para las pequeñas ciudades. El representante del señor Sabanés pregunta ¿y cuáles serían, creo que también me lo preguntaron por algún otro, ¿cuáles serían las primeras que podríamos hacer? Hombre, nosotros cuando proponemos para un desarrollo de un año y medio 2020-2021, entendemos después de los criterios de elegibilidad que todas son ejecutables en este periodo, pero si a mí alguien me dijera no tengo un duro que hago, pues hagamos aquellas que no necesitan dinero y que solo necesitan actuación y gestión por parte de la Administración. Señorías, lo que no es normal es que yo tarde un día en hacer una planta de autoconsumo y dos meses y medio en legalizarla. lo que no es normal es que en cierta manera los ayuntamientos no tengan dinero para tener ventanillas únicas. ¿Me explico? Lo que no es normal es que tengamos una reforma eléctrica del año 2013 y sabiendo que las subastas pueden tener algunas dificultades de salir, no las hagamos. Nosotros pondríamos encima de la mesa aquello primero que no cuesta dinero. El sector renovable no pide subvención, aún es más. Las subastas que se hicieron en el año 2017 porque en el año 2016 salió erróneo el suelo han provocado en un elemento especulativo porque el precio de suelo que se fijó es superior al precio que se puede generar con esas renovables y por tanto se está generando un procedimiento especulativo que no entendamos, señorías, un procedimiento administrativo no puede generar elementos transaccionables o elementos especulativos como está pasando con los puntos de conexión, como está pasando con las subastas. ¿Qué haría yo? Pues trabajar en lo que no me cuesta dinero, agilizar, simplificar. ¿Por qué Alemania tiene más potencia fotovoltaica que España? No será por sol. Pues porque hacer una instalación fotovoltaica no requiere hacer papeleo. ¿Por qué tenemos que tener licencias de obra para instalaciones de menos de 10 kilovatios? En esta propuesta estamos diciendo de liberar todavía más la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. Señorías, el 67% de todas las viviendas son en bloque. Si yo no puedo colocarme un panel en el tejado comunitario porque vivo en un bloque y siempre tengo en contra el del vecino del quinto, tendré que liberar este tipo de propuestas. Y, señorías, no cuesta dinero, solo cuesta mover la actividad y facilitar las cosas. A partir de ahí, pues yo creo que todos lo tenemos claro. Con respecto a los ayuntamientos no puedo estar por supuesto de acuerdo, lo hemos visto. Nosotros hemos trabajado para ayuntamientos, para ciudades y nos dicen tengo dinero pero no me lo puedo gastar, tengo ideas pero no me los puedo gastar. Ahora necesitamos dinero y no lo podemos mover y me da igual que sea la ley reguladora de bases del régimen local o la enmienda Montoro o como se llame, creo que tenemos que liberar y que todos los alcaldes nos están pidiendo que liberemos. Luego, señorías, en sus manos está para liberar lo que estamos diciendo. Con respecto al comentario del señor Miquel, pues efectivamente, en verde y en botella, si esto es un juego de suma cero y yo pierdo, el otro gana. A partir de ahí no creo en nuestros documentos, como les decía, la fundación la componemos personas y por eso podemos decir lo que nos apetece o lo que creemos o lo que consideramos oportuno. Y en ese punto, por supuesto, cuando decíamos y lo decía también el señor Uralde, claro que hemos perdido más de diez años y lo que he dicho ha sido la constatación de que España nace con un objetivo que Bruselas ya lo tenía hace diez años. en nuestras propuestas de la fundación en el año 2018 y apostando por la electrificación de la demanda reducíamos al 2030 un 51%. Pero, señorías, lo que no podemos hacer es que si la electricidad permite utilizar renovables, tener un plan nacional integrado de energía y clima con una apuesta del 27% de mix de electricidad en el final. España en los últimos cinco años ha perdido tres puntos, teníamos un 25% de peso de la electricidad y ahora tenemos un 22%. ¿Cómo vamos a reducir las emisiones si seguimos pensando en quemarlo todo? Si los números son muy fáciles. Lo bueno que tenemos los que nos dedicamos a la tecnología y a los números es que al señor Isaac Newton la manzana del árbol siempre se caía para abajo. No iba en sentido contrario. A partir de ahí pues tiene absolutamente toda la razón en lo que estamos hablando. Con respecto al tema de la carta de la energía a mí me gustaría yo soy ingeniero soy economista y dices hombre a todos los sitios pero pero si hay algo que es importante ¿por qué nació la carta de la energía? La carta de la energía nació para proteger a inversores que invertían en países fundamentalmente en vías de desarrollo que tenían cambios normativos a bruto. Lo que nadie se pensó es que España haría un cambio normativo a bruto y que acabaríamos en el subdesarrollo de la solvencia jurídica y que los españoles ya nos hubiera gustado ser extranjeros para podernos acoger a la carta de la energía y no fallecer en el intento como la mayoría de los inversores españoles que se quedó con la brocha en la mano. Entonces yo creo que extrapolar lo que nació con un objetivo para otros objetivos dentro de unos países como la Unión Europea yo no lo vería tanto como la carta de la energía que por supuesto ha habido utilizaciones vamos a llamarlo malévolas dentro de ese funcionamiento sino lo vería como para lo que se hizo que fue para defender a inversores en países en los que había una inseguridad jurídica. Vuelvo a repetir ¿quién nos lo iba a decir? Que la inseguridad jurídica se produciría en un país de la Unión Europea como España. A nivel de arbitrajes la carta de la energía es abierta creo que son 40 los arbitrajes que España ha tenido. Y a la hora y lo mencionaba antes el señor Miquel también desde aquí mi reconocimiento a la ley de cambio climático catalán e incluso a la ley de pobreza energética de Cataluña. Pero también tenemos que tener claro que el decreto más lesivo para las renovables fue en septiembre del 2009 en Cataluña que impidió hacer ninguna instalación renovable y que afortunadamente pasó a mejor vida a finales del año pasado después de 10 años de impedir que las renovables se desarrollaran en Cataluña por un decreto de la Generalitat. Aquí lo bueno que tiene tener muchos años como les decía es la inocencia que nos caracteriza y el haber vivido muchas cosas. Y Cataluña que ha sido especialmente proclive y proactiva en su ley de cambio climático y contra la pobreza energética ha sido la antítesis de favorecer las renovables. Yo me alegro que ahora ese decreto del año 2009 haya desaparecido pero todos tenemos que tener en el histórico que nos acompaña. Con respecto y me referiré después al tema nuclear porque obviamente pues los trapos hay que acudir a todos los trapos. Con respecto a lo que decía su señoría del Partido Popular bueno siempre hemos reconocido que el mejor real decreto que hubo un renovable fue el 436 que aprobó el partido el gobierno del Partido Popular pero también es verdad que a partir del año 2012 por la lucha contra el déficit tarifario fue una máquina de picar carne todos los decretos en contra de las renovables. Todos vivimos las campañas las renovables son caras o incluso el autoconsumo es para ricos para insolidarios y en cierta manera que generaba déficit tarifario. Y a partir de ahí yo personalmente creo que hay que reconocer todo lo que todo lo que se ha hecho en positivo y cuando se apuesta por crear empleo pues efectivamente se creó empleo pero el sector renovables del año 2012 13 y 14 perdió el 40% de su empleo y sabe señoría por qué perdimos 50.000 empleos se apostaron se apostaron porque quedaban 3.000 mineros que había que ayudar perdimos 50.000 empleos por una ley de moratoria real decreto ley 1.2012 que hizo desaparecer el mercado de las renovables aquí se ha mencionado aquí se ha mencionado que vamos a hacer vamos a apostar por el vehículo eléctrico para la industria de la automoción si las señales que usted les dan a los industriales es que lo que fabriquen aquí y aquí no lo vamos a utilizar pues obviamente no lo van a fabricar si nosotros estamos apostando por 500.000 vehículos eléctricos son para que en cierta manera tenga una correspondencia con lo que se fabrique aquí si nosotros apostamos por la industria renovable no es para que se declare una moratoria renovable señoría en aquella época España tenía tres fabricantes entre los diez primeros de eólica yo trabajaba en uno en Gamesa hoy los tres son alemanes y creo que esto lo tenemos que recordar todos porque diseñar el futuro es acordar el pasado y usted ha mencionado Alcoa creo recordar mire la interrumpibilidad afortunadamente bastante recortada es lo que ha permitido que muchas industrias electrointensivas se manifestaran o se mantuvieran pero yo le voy a decir cómo se ha mantenido abierta la industria electrointensiva se ha mantenido pagando los consumidores una subvención a la industria y si usted analiza cuáles son los costes fijos variables de la tarifa observará que los consumidores tenemos una subvención un pago encubierto para este tipo de industrias por supuesto que hay posibilidades contratos bilaterales para poder reducir la electricidad por supuesto que lo hay lo que tendríamos que ver si con la reforma que se hizo en el año 2013 son posibles y por supuesto lo que no podemos hacer es estar esperando a ver si tenemos la capacidad parlamentaria suficiente para modificar una reforma eléctrica que como opinión personal señoría yo le digo que no he visto cosa peor en mi vida porque no solo retrasó los movimientos de las renovables nos convirtió en un producto financiero porque no se nos pagaba por producir electricidad sino por tener potencia sino que en cierta manera reconociendo todas las cosas que se hicieron creo que hay mucho que entre todos podemos hacer a ver que no me vaya dejando con respecto avanzando no es que como si si yo avanzo más rápido con respecto a lo que mencionaba su señoría de Vox pues por supuesto estamos uno de nuestros leitmotiv es pagar por uso y no pagar por rentabilidad de terceros desgraciadamente España es el país que más parte fija tiene de la tarifa para sus consumidores el primer país de Europa fundamentalmente para poder pagar la rentabilidad de activos de terceros nosotros estamos a favor de una tarifa monómica y de una tarifa que sea variable vamos a ver si lo podemos conseguir porque eso facilitará que los que tienen generación cerca de su casa paguen menos como decía su señoría de Teruel existe por supuesto que sí con respecto a especuladores de mercado pues lo he mencionado antes la mayoría de las especulaciones del mercado vienen por los actos administrativos con respecto al plus salarial del teletrabajo sin ningún tipo de problema entre otras razones el plus salarial ya lo tiene implícitamente en la reducción de tiempo de desplazamiento en la reducción de costes de desplazamiento y en otras muchas ventajas con respecto a la recarga eléctrica miren señorías un vehículo eléctrico el 90% del tiempo que manejamos un vehículo no hace más de 25 kilómetros al día la infraestructura mastodóntica de instalaciones de recarga para largo recorrido es algo que es anecdótico en relación con lo que tendríamos que tener la facilidad de recarga en nuestros propios domicilios o en instalaciones colectivas urbanas a partir de ahí intentar resolver o salvar las gasolineras con las electrolineras creo que es agarrar el rábano por las hojas sino considerar cómo va a ser el modelo de negocio por supuesto en el plan nacional integrado de energía y clima y en la ley de cambio climático y nosotros coincidimos con el objetivo de los 5 millones de vehículos eléctricos como negocio ruinoso de gasolineras mire yo lo que tengo muy claro es que 5 millones de vehículos eléctricos equivale a 5 veces la potencia de bombeo que tenemos instalada y que mañana el vehículo eléctrico no es solamente para desplazarse sino para gestionar la demanda como decía la directiva de renovables yo tengo derecho a generar a comprar a vender y almacenar energía eléctrica por eso apostamos por la electricidad con lo cual a partir de ahí yo creo que todas las economías que podamos generar en la autonomía del consumidor bienvenidas sean y yo creo que solo me queda hablar del tema de la nuclear y yo antes de hablar del tema del nuclear me gustaría leerles un párrafo la generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía cuyo impacto económico es difícil de evaluar la sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines pacíficos ¿saben sus señorías de dónde es este párrafo? yo se lo voy a decir es el preámbulo apartado 3 de la ley 15-2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en la que dice que la sociedad debe pagar lo que está detrás de la energía nuclear la energía nuclear ni es competitiva porque no lo es y si no díganme qué país en mercado ha hecho una nueva central no es generación básica ni gestionable fundamentalmente porque no es capaz de regular la potencia que tiene y en cierta manera nos condena a una hipoteca de futuro nuestra propuesta es muy clara no renovar las concesiones administrativas de funcionamiento de las centrales nucleares y ¿sabe por qué señoría? porque no las necesitamos porque no nos aportan gestión a la vida del sistema y dicen y no, no nos aportan nos aportan potencia básica o firme esto es lo mismo que decir el primer ladrillo para mí y luego si ya tienes que recortar tú los ladrillos vas pagando la diferencia han tenido un funcionamiento absolutamente privilegiado solo hay que ver las cuentas o los informes del tribunal de cuentas como empresas públicas como enresa lleva 14 años creo recordar sin modificar el plan de residuos como según la ley del año 2012 tenemos que ser todos los consumidores quien paguemos los residuos que unos generan por hacerlo señorías nosotros no apostamos por la energía nuclear primero porque no nos fiamos de ella segundo porque creemos que no es rentable y tercero porque ya estamos cansados de pagar en cierta manera lo que no nos corresponde más claro no puedo ser y en este punto sí me gustaría un elemento adicional cuando estamos hablando de la ley de cambio climático estamos hablando de la emergencia climática y hablamos de transición energética señorías la emergencia y la transición es un oxymoron y apostar por la emergencia climática y luego ir al trantrán es hacernos trampas en el solitario y creo que entre todos y digo entre todos no digo ustedes señoría entre todos tenemos la obligación de apostar por lo que genera progreso por los recursos que tenemos que no nos olvidemos en este país son renovables antes se mencionaba carbón de importación respecto al carbón nacional señorías no se produce electricidad con carbón porque no es rentable no porque el gobierno ha dicho que no se genere electricidad con carbón quien ha cerrado las centrales de carbón no ha sido el gobierno han sido sus propietarios de hecho el ministro Nadal si ustedes lo recuerdan en Marraqués cuando una compañía eléctrica dijo que cerraba dos centrales de carbón primero dijo que las cerraría el mercado y cuando el mercado las cerró dijo voy a sacar un real decreto anticierre del carbón afortunadamente no lo pudo sacar entonces en este punto no le demos al mercado señales que detrás no hay números que sumen les decía antes que las manzanas de Newton siempre caían del árbol para abajo no seamos tan creativos que la manzana vaya del suelo para el árbol porque entonces la economía no va a crecer no sé si me he dejado algún punto adicional si me lo he dejado es porque ya perdonarán sus señorías pero no estoy tan acostumbrado yo creo que ha sido muy completo y además de avance rápido también con lo cual o sea que no puedo estirarme no estiren más solamente presidente agradecer la atención agradecer sus palabras y por supuesto yo reitero ya les digo por la inocencia de mi edad me voy con la satisfacción de que no hay tantas diferencias entre los distintos grupos políticos y que pensar en un futuro sostenible pues a lo mejor hasta es posible muchas gracias pues en nombre en nombre de todos los miembros de